de diálogo con el otro bloque, además que no fue cerrado, sino que mencionaste cuando lo presentaste que todo servía para ayudar en ese tema. El articulado es muy extenso, por eso en la sesión yo pedí que tenían copia todos los concejales, pedí explicarlo brevemente y pasarlo a comisión. En la comisión vamos a ir dilucidando punto por punto, artículo por artículo, qué modificaciones creen convenientes los otros concejales, porque creo que es un proyecto que debe ser de todo el cuerpo en definitiva. Yo creo que en las ideas que llevan soluciones para Rufino, no hay que tener egoísmo, no hay que tener sectoralismo, tenemos que pensar que todos pretendemos lo mismo para nuestra ciudad y si pretendemos que la cosa empiece a funcionar, que se empiece a enriquecer desde lo más bajo de esta pirámide que es el generador, como es toda persona que en este momento la encontramos desocupada, cuando empiece esa persona a estar ocupada, a no sentir que está viviendo gracias a aportes del resto de sus vecinos, que empiece a generar riqueza en su forma, que empiece a ser autoabastecido, que empiece a adquirir posibilidades de educación futura, que empiece a pensar en sus hijos y en sus proyectos de otra forma distinta de lo que pudieron haber pensado sus padres o sus abuelos. Cuando empiezan todos a pensar de esa forma, Rufino puede tener la salida que nosotros buscamos, que es una salida para conseguir el Rufino que queremos mostrar, que queremos que nos llene de orgullo como ha pasado en alguna época y que en este momento por ahí lo notamos un poquito lejos. En relación a la oposición, ¿cuál ha sido? ¿Charlaste con alguno de los concejales o todavía quedó un poco a la espera de la reunión de trabajo? No, no ha habido manifestación de desacuerdo en este tema, yo creo que no puede haberlo, ninguno de los miembros del consejo pertenece a algún sector político que esté en desacuerdo con la educación, el trabajo y la generación de riqueza para nuestra comunidad. En cierta forma somos primos hermanos con los del otro bloque, porque los dos estamos en defensa de las cuestiones populares y esta es una de ellas, esta es una de ellas, pensar en las personas que se encuentran en cierta forma en desigualdad económica, en desigualdad laboral, es una cosa que va a ser más madura en nuestra sociedad, porque la madurez deviene de saber qué hacer con aquellos miembros de la sociedad que se encuentran en cierta forma disminuidos, minusvalidos o con capacidades menores. Consejal, le cambio de tema, ojalá que esto tenga éxito porque es una posibilidad para nuestra ciudad y de trabajo. Nosotros pensamos de que todos los temas tengan éxito y ese éxito no quiere decir que salga tal cual lo presentamos, que tenga éxito quiere decir que esto funcione y para que funcione, como le decía hoy, es necesario el aporte de todos y no dudo que el aporte del otro bloque del consejo lo va a enriquecer mucho porque no existe el egoísmo en los proyectos. Creo que estamos empezando a pensar en común, estamos empezando a pensar en rufinense y lo vamos a llevar adelante.